Mi nombre es Aracenito Bonosorio, soy del grado 11 de la Escuela Normal Sufridera Tocqueña. El proceso de prensa de escuela en mi colegio ha sido muy chévere, porque nos han enseñado a leer las imágenes, a sacar los artículos, las partes del periódico, y eso es muy importante ya que nos enseña cultura general y también a fortalecer la escritura, las habilidades de interpretación, y eso es muy importante independiente de la carrera que vayamos a estudiar.